Escucha Vamos a intentar Y empezar una vez más Y escucha Y vamos a bailar la máquina Hoy está muy triste mi corazón Pues con tu mirada me dices que te vas Solo sé unos días que ya no te siento igual Perdona el error que cometí Si tú te vas Solo me quedaré Y en la soledad Yo me moriré Si no estás Te pido no te vayas En tu corazón Y en tu sensor No por la máquina Y al gozar Estamos comiendo el mundo Escucha Escucha mi canción Por favor, mi amor Quédate junto a mí Para siempre Corazón Contigo la felicidad Nunca más No hay falta Siempre será la mujer Que de fuerzas a mi ser Vamos a intentar Y empezar una vez más Y empezar una vez más Y empezar una vez más Si te gustó este video Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos Cumbiando el Mundo Baila, 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 baila